Consuelo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Fueron 275 mil personas quienes se manifestaron en medio de alegrías y cantos, y así marchas de 100 mil personas en Querétaro, 80 mil en Guanajuato, 20 mil en Yucatán. Por todos lados tenemos un cálculo aproximado de 145 mil 800 personas alrededor de ese número, y pasaba a contabilizar Tlaxcala y otras pequeñas poblaciones. Seguramente ya el día de hoy estará el número exacto. ¿Cuántas organizaciones e iglesias conforman el Frente y a cuántas personas calculan ustedes que aglutina? Pues ya no podemos tener el cálculo exacto de las personas, pero sí te puedo comentar que son más de mil organizaciones las que tenemos también nosotros contemplados, poco a poco se fueron uniendo más y más personas y más grupos, y de iglesias, pues más que las iglesias son los ciudadanos que pertenecen a las iglesias. Entonces, por supuesto que tenemos respaldos de algunas, y se unió también, por supuesto que la iglesia católica, no la iglesia, sino hubo un respaldo hacia la marcha, igual un fuerte respaldo y una fuerte presencia de la Unión Nacional de Iglesias Cristianas, en donde estuvieron con nosotros codo a codo los mormones, los cristianos, evangélicos, y bueno, todos, absolutamente todos, en una sola voz y unidos en un solo tema, que es la familia. ¿Cuál es la petición o las demandas concretas del Frente Nacional por la Familia, Consuelo? ¿Y a quiénes van dirigidas? Sí, este Frente se formó específicamente después de que el Presidente de la República lanza su iniciativa, porque ya los ciudadanos habíamos pedido y habíamos enviado una iniciativa legislativa, en la que se solicita que se cambie el cuarto constitucional para la protección del matrimonio natural, sobre todo para la protección de las familias. ¿Me permites, Consuelo? Estoy hablando con Consuelo Mendoza, vocera del Frente Nacional por la Familia. Si te parece, retomamos la pregunta. Te planteaba yo de cuál es la petición o cuáles las demandas muy concretas y hacia quiénes de este Frente Nacional por la Familia, Consuelo. Sí, como te decía en un momento, hay una iniciativa que ya desde el 23 de febrero entró al legislativo pidiendo que se cambie el cuarto constitucional para que se respete la familia, para que esté protegida la familia, también el derecho de los niños para educar a sus hijos y de los padres de familia como primeros educadores y también para proteger el matrimonio natural. Y también esto surge por la iniciativa posterior que presentó el presidente de la República. también no estamos de acuerdo en el contenido y no queremos tampoco una ideología de género ni una educación que pase por encima del derecho de los padres de familia, como lo instruyó ahí a la Secretaría de Educación para los nuevos programas educativos y también para el modelo educativo. Así lo dijo públicamente. ¿El que ustedes se opongan a la matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema estrictamente religioso? No, por supuesto que no. Ya en un momento la Corte de Estrasburgo habló sobre el tema, pero realmente eso no es nuestro tema. Nosotros desde el principio hemos manifestado un profundo respeto para las decisiones de las personas y para la libertad también de elegir la manera de vivir. Entonces, yo personalmente te digo, tengo un profundo respeto por las personas homosexuales, pero pedimos ese respeto también para los niños. Habla el presidente del derecho de adoptar. El derecho no es de adoptar, el derecho es de los niños a ser adoptados. Entonces, hay que respetar estos derechos que además están en tratados internacionales, de los cuales son vinculantes pues a México y solamente estamos hablando de llamar matrimonio a lo que es matrimonio, que lo trae en su esencia la palabra y que es fundamento para la familia y las demás personas con todo respeto que tomen las decisiones, que quieran nuestro respeto, en lo personal también amistad con algunos de ellos, simplemente no es un matrimonio. Que tengan derechos, por supuesto, que estén protegidos, por supuesto. El problema no va ahí. Lo que queremos es que la familia sea reconocida y así lo dijimos en esta manifestación, que es histórica. Yo no tengo realmente conocimiento de que haya habido algo similar. 120 ciudades unidas por un tema, que es la familia. Consuelo, este espacio se queda abierto, estamos en contacto. Gracias por tus puntos de vista. Por supuesto. A tus órdenes, gracias por el espacio. Buenos días y nos vemos el 24 en la Gran Marcha. Bueno, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias.